Yo no se ha quedado bien Me he dibujado unas primas Venga, eso Vamos a hacer single tupear un poquito a 188 Hijo Eh... WTF gente creo que mi ordenador tiene tanto a cobrar vida es un poco más Eh, que hostias, como me han tenido combo de la mitad del mapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.